Oración al espíritu del deseo, para encender la pasión entre tú y tu pareja, y la sensualidad nunca se acabe. Haz la oración completa, y menciona las palabras mágicas que se presentan al final. Comencemos. Espíritu del deseo, en el santuario de mis palabras. Te invoco como la chispa que enciende la pasión entre, menciona su nombre. Y yo, menciona tu nombre. Que el deseo carnal que fluye, entre nuestros cuerpos, sea una llama ardiente que nos consume en un abrazo eterno. Que nuestra unión, sea tan fuerte como el viento, que no puede ser detenido. Que menciona su nombre. Y yo, estemos más unidos que nunca. Como dos estrellas que se entrelazan en el firmamento, sin que ninguna otra luz interrumpa nuestro brillo compartido. Que el deseo mutuo, sea el hilo invisible que teje nuestros corazones. Como las raíces, como las raíces de un árbol, que se entrelazan en lo profundo de la tierra. En el altar de nuestras pasiones, que el deseo por las curvas de mi cuerpo, sea como un laberinto de placer. Donde se pierda, donde se pierda y encuentre la dicha en cada recodo. Que el aroma que desprendo, sea la fragancia que guía su alma hacia mí. Así como las flores que atraen a las abejas con su dulce néctaro. Que el agua que emana de nuestro amor, sea un manantial inagotable. Que sacia la sed de nuestros corazones. Una cascada de emociones, que nos sumerge en un océano de pasión. Así en estas páginas del libro de nuestro amor. Dejo que el espíritu del deseo, sea el tintero que da vida a nuestras palabras. A la melodía, que compone nuestra historia. Que así sea con tu voluntad. Hoy y siempre. Comenta la frase. Encendida y desenfrenada pasión. Para terminar con esta oración, refuerza con el video que se te muestra en pantalla. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. Y recuerda que no hay imposibles cuando la fe es para todos.